Hola mi raza, ¿cómo están? Estamos aquí en el parque de la Ribera, directo desde Culiacán, Sinaloa, aquí con mi amigo, mi compa Lenin Ramírez, y aquí con mi camarada, Víctor. ¿Cómo está Víctor? Pues sí, miren gente, aquí andamos echándole ganas, aquí le venimos a dar una rola a mi amiga Eli Quintero, y estoy disfrutando de Semana Santa, no hubo presupuesto, nos venimos a bañar aquí al río Culiacán. Al río, como ven, está súper bien. No, está muy bonito. Aquí está repelente porque yo no aguanto los mozos. La neta, viento picoteado, mira. ¿Cómo vamos a comentarnos aquí un pedacito o toda la canción? Un pedacito, un pedacito, un pedacito para que no te la pierdes. Entonces lo cantamos hasta la mitad, ¿qué te parece? Sí, hasta la mitad. Ah, perfecto. Ahí para todas mis morras desmadrosas, para todas mis viejonas chulas del Facebook. Desde Culiacán, Sinaloa, puras composiciones originales. ¡Tío! A ver qué sale, disfrutando de los mosquitos en Culiacán. Sí, de la Semana Santa. ¿Tú ha vuelto? Dale, pues. ¡Venga! ¡Venga! Lo dicen las parranderas, solo por salir un poco siete días a la semana. Ojalá y fuera el ocho para seguir disfrutando de la vida a nuestro modo. Que nos traigan más bebida. Tren y champán y bucanas, que la fiesta va pa' largo. Yo empiezo a tocar la banda, vénganse todas mis plebes. Que de dólares hay pa' acá. Que toquen el sinaloense, también el niño perdido. Y después de esas canciones, que toquen un buen corrido. Todo esto ya se hizo costumbre, otra vez lo amanecido. Ahí quedó, directo de Culiacán. Sinaloa. A San Ángeles. Para.